Nunca es fácil el principio de un campeonato, gente nueva, un lugar distinto, adaptarse a nuevas condiciones, pero sin embargo algo tenemos en este grupo que sabemos que a pesar de todas las adversidades somos capaces de sobrepenernos. Aunque hayamos ganado con mucha diferencia de punto, los partidos han sido exigentes. El nivel de este oro básquet es alto y más alto va a ser en cuarto de final, pero tenemos algo que ninguna otra selección tiene, la fuerza de la afición. Me he sentido como no os puedes imaginar cada vez que salimos al campo y vemos de nuevo al público. Ojalá pudieras sentir lo que vivimos en la pista cuando nos animáis. Es algo que no se puede explicar y me da una fuerza añadida. Espero que algún día se pueda medir y verías de lo que influye. Tenemos experiencia en lo que vivimos ahora y sabemos que con humildad somos capaces de todo. Y lo más importante es que creemos en nosotros y tenemos a todo un país detrás. Así que, todas unidas, sigamos convirtiendo el sueño en realidad.